Estudio de tonalidad, escala de re menor. 1, 2, 3, 4. Re, fa, la, re. Re, la, fa, re. 1, 2, 3. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re. 1, 2, 3. Re, mi, re, fa, re, sol, re, la, si, re, do, re. Re, do, re, si, de, sol, re. Perdón. Re, re, re.